Hola, soy Zyra de Zylet's Play y Zylet's Chat. Y hoy voy a buscar una cueva. Estaba leyendo todos los comentarios y alguien me dijo que lo que estoy tratando de decir es una cueva donde agarras oro y carbón y diamantes. Pero primero quiero matar todas las vacas. Entonces, ¿qué quería decir hoy? Todas las veces cuando hago el video me dijeron también, es el video, no es la video. Pero cuando voy a estar haciendo una video siempre tengo mi cara bien bonita en la esquina. Pero hoy no quería trabajar. Ya es un poco tarde porque me dormí como a las 5 y no me levanté como hasta las 7. Estoy muy tarde. Quiero hacer el video y no quiere trabajar. Después de esto voy a ver qué es el problema. Esta semana era el día del pavo. Y sí fui a visitar la familia de mi mamá. Y les dije a ustedes que toda la familia habla español. Y sí hablé con mi abuelita un poco. Cuando estaba chiquita, no sé si ustedes hacen eso con su abuelita, pero yo siempre le decía tita, tita, camo, tita. Y no me recuerdo lo que es después de eso. Pero si era tita, tita, camo, tita. Cuando llegaba de trabajo estaba en su casa y eso le cantaba todas las veces. Estas flores son nuevas, ¿verdad? Sí, las quiero. Tengo que estar cuidando porque ya vi un esqueleto y mi mamá le encantaba decirles a todos hasta ahora está haciendo los videos en español y es bien chistosa. Mi mamá es un poco loca. Pero sí, la voy a tratar de agarrar en una video de estas un día. Pero estaba trabajando y eso no podía. Estaba muy cansada. Pero sí, la voy a... ¡Oh! ¡Tengo que ponerle español! A ver, opciones. Igual. Ahí está. Español de México porque yo sé de... Bueno, yo no sé de México. Mi mamá es. Listo. Ok. Ah, o sea, ya vamos a buscar una cueva. A ver, a ver... Aquí. A lo mejor aquí es una... Sí, mira. ¡Ah! No tengo... Oh, sí, tengo... Antorcha. Voy a agarrar estos. Ya voy a hacer... ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Porque no es irón. Es... Hielo. Como hielo. Hielo es... La cosa fría. A ver. No, ya no hay más. Es todo. No tengo tanto carbón. Necesito más también. Se va a agarrar más carbón. Car... Carbón. Se va a agarrar más carbón. Y... Todas esas cosas. Pero... La cosa que no me gustó... Es... Cuando tengo mi cara en la esquina. Me hago lista, ¿verdad? Me... Me pongo una blusa... Ah... Bien bonita. Me pinto la cara. Pero... Hoy hice todo esto y no importa porque no me pueden ver. ¡Ay! Y yo soy bien huevona. Bien huevona. No hago... Si no, me tengo que alistar. Nunca me listo. En mis videos, cuando las ven, los ven. Porque video tiene una O. Si tiene una O, quiere decir que es él. Porque es como... Hombre. ¿Verdad? Pienso que sí. Pero... En todos los videos... Tengo una camisa bonita. Pero los pantalones son como... Pijamas. Si deciden pijamas, ¿verdad? Porque no tienen como una palabra en español para eso. Pienso que no tienen. Pero no. No estoy segura. Pero... Sí. Estoy leyendo los comentarios. So... Estoy aprendiendo también. Ustedes me están ayudando mucho. Yo pienso que estoy... Estoy haciendo mucho más mejor hoy. Como del primer episodio. Episodio. No sé. ¡Oh, no! Mi espada. Tengo más. Ja, ja. Ya te morices. Oh, tengo que comer. Oh, no tengo comida. Tengo que hacer comida. Oh, 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 oh. ¿Qué va a hacer eso? Mi gato. Ay. Fluffy. Le iba a decir. Párale, Fluffy. Pero no entiende. Nunca le hablo español. Hostia, tengo. Ok. Qué bueno. Ay. Cómete el puerco. Ay. So, para el día de los pavos. Comimos tanta comida. Pero, ¿qué crees? La una cosa que no tenían en el día del pavo. Se llama el día del pavo. ¿Por qué? Porque comes pavo ese día. Y la única cosa que no tenían ese día era un pavo. Tenía todo lo más. Yo comí pozoles. Pozoles. Comí pozoles. Mi tía lo hizo también. Empanadas. Estaban bien buenas. Mi tía las hizo. Las hizo de... De... Oh, no. ¿La hizo de qué? La... Sí. La hizo de carne. Pero la cortó la carne. ¡Oh! Mira. Mira, mira, mira. Ay, pero no las puedo agarrar. Porque no tengo... Algo para... Estar arriba de ellos. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. Me voy a morir. Me voy a morir. No, 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 no. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! Tengo que... Buscar al... A un lugar que puedo... Dormir... Dormirme. ¿Tengo una cama? ¿Sí? Ok. Si encuentro una... Una cueva chiquita. La voy a usar. ¿Por qué no? Es como una... Una nueva palabra cada día. Ok. Voy a tratar aquí. Mira, tengo más hierro. Se va a tener mi cama aquí. A ver si no me muero. Ah, mi cama. Bien cómoda, ¿verdad? A ver. Ah. Quiero como 25 para hacer todo lo que necesito. No, para hacer todo lo que necesito, necesito como 30. Pero nada más quiero un poco para hacer una pica y también como algo para protegerme. ¿Protegerme? ¿Protegerme? No sé. De todas las cosas malas en Minecraft. No sé si estoy ahorita en círculos. Pienso que sí. Porque todo esto se hace... Mira familiar. Ay, ay, ay. ¿Qué voy a hacer? Huh. La tengo que cocinar. A ver. Pero no quiero cocinarlo ahorita. Quiero encontrar una cueva buena. Está... Yo no sé si usted es bien eso, pero con 1.7, todo eso siempre está así. Como no puedes ver tanto lejos. Y no es porque mi computadora no lo puede ver. Sí, porque si estoy jugando un poco y todo esto ya lo miras. Si lo miras una vez, va a estar así siempre. Pero la primera vez, todo nuevo, está así. Oh, ¿qué estás haciendo? Pienso que hay un gato afuera de mi ventana. Y ahorita mi gato está loca. De verdad está loca. No sé qué está haciendo. Pero está brincando. Si la oyes, ahorita es porque está un gato. Completamente loca ahorita. Un día estaba así en mi computadora haciendo un video. Y tenía la ventana abierta. Y tenemos como algo en medio de la ventana y afuera. No es como la... Abiertas la ventana y ya estás así. No sé cómo se dice, pero es como... No sé, pero mi gato lo empujó y se brincó de la ventana. Como a las doce o una de la mañana. No lo creía. Y no sé por qué. Sí, no le gustan otros gatos. Completamente odia otros gatos. Los perros están bien porque tengo una. Tengo Dusty. Y no tiene tanto problema. No es como su amiga, pero no le hace nada. La única cosa es cuando le hace algo a Dusty. Es cuando Dusty la trata de oler. Pero no sé. Un día pensé que vi una rata. Y ya casi lloré. No me gusta. A mí, yo tenía una rata. Por como cinco años. Pero otras, si no me gustan. Me dan un poco asco. Pero la mía está bien bonita. Se murió porque ya estaba un poco vieja. A ver. Esta tampoco es nada. No tengo... No, una poca de suerte. Nada. Ay, ay, ay. No me gusta que no tengo mi cara. Porque pienso que esto lo hace un poco bueno. Cuando pueden ver mis expresiones. Porque estoy bien dramática. Fluffy. A ver. Fluffy. No sé. Ahorita si la ventana estaba abrieta. Otra vez brinca. No sé el problema de mi gato. ¡Oh! Mira. Una de estas cosas. No sé cómo... No tengo una idea cómo se dice. Nada. Yo la una cosa que sé es que es bien feo de estas cosas. ¿Cómo se dice? Creepy. En español. O algo similar. ¡Hey! Fluffy. ¡Oh! Mira. No sé qué está haciendo. Fluffy. Está bien enojada ahorita. Dusty, stay here. Me asustó. ¿Por qué? Porque... Pienso que... Dusty le va a hacer algo. Y la atacó. ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Pero... Ya pienso que voy a ir. Porque tengo que ver qué está... Qué está pasando con ella. So... Gracias por ver la video. Pienso que se dice... Si te gustó los videos, por favor, suscríbete. ¡Sí! ¡Ah! Mira yo. Está un poco mejor. Está bien feo. Esta cosita no tiene nada. A lo mejor aquí. Si te gustó, por favor, suscríbete. Y comparte los videos con todos tus amigos y amigas. Gracias por ver el video. Y tengan un buen día. Abrazos. Y besos. No sé qué. Bye. Adiós.